César Gaviria fue un mandatario muy innovador. Está compuesto, como le decía, de luces y sombras. Y la Constitución prohibió la reelección presidencial, que después fue aprobada de manera fraudulenta con la compra de votos parlamentarios que hicieron posible la reelección de Álvaro Uribe. Debería escuchar más a sus bases para portarse como un partido liberal y no como un partido que en la práctica es muy conservador. Yo tenía, de pronto, la pregunta no tiene que ver con el reporte de hoy. Realmente, yo quisiera saber, Daniel, su opinión sobre el señor César Gaviria. Porque es que me da la sensación que para poder entender la política colombiana ahora sería como interesante que en una discusión del reporte hiciéramos como un recorderiz de quién es quién y ver esa historia de los jefes de los partidos. Ahora que hubo este problema con el señor Petro, que de pronto me encontré como todo el mundo votándolo porque no teníamos tampoco mucha otra opción, ¿no? Estaba el señor este, el ingeniero este. Entonces, ahora hubo este problema y que de pronto nos polarizamos un poco otra vez y que Petro decide ir por su lado y ya no quiere hablar más con ellos y entonces resulta que en unos medios ellos son los malos, malísimos y entonces en otros Petro es malo, malísimo y luego sí que no es tan bueno. Bueno, en fin, con esa polarización colombiana a mí me gustaría tal vez que de pronto pudiéramos hacerle como una especie de recorderiz de quién es César Gaviria, desde cómo empezó, de en qué se ha convertido porque fue una persona que en un principio recogió las banderas de Galán, ¿no? Y ha terminado convirtiéndose en algo tal vez como en un dirigente clientelista y el mismo caso de Lilian Francisca Toro y esta otra serie de jefes de partidos que nos daría como una idea de con quién es que estamos tratando, quién es la gente que está detrás y cuando a la hora de votar uno tenga una información de quiénes son las personas que están detrás. No se trata de demonizar, sino se trata de tener la información y de pronto solamente hay muy pocos periodistas a los que se les puede tener esa fiabilidad de que su opinión es realmente imparcial. Entonces eso sería como algo, me parece a mí interesante, Daniel, de pronto como, no sé, el formato, de pronto como usted hizo este Bolívar Corralado o de pronto en un podcast o simplemente como lo estemos tratando aquí, pero para que uno esté informado y que sepa de dónde viene la actitud de esta gente en estos momentos, de por qué de pronto César Gaviria se comporta de la manera como se está comportando, amenazando a sus copartidarios, etc. Entonces yo creo que sería algo bueno y entonces solamente por hoy la pregunta es cuál es su opinión personal sobre la figura de César Gaviria desde que empezó, tal vez desconocido y creo que alcalde de Pereira o algo así, cuando hubo el tema de Galán, hasta donde ha terminado convirtiéndose ahora en tal vez un dirigente bastante cuestionable. Don Mario, hablábamos hoy al inicio de este reporte que los seres humanos están compuestos de luces y de sombras. César Gaviria fue un mandatario muy innovador. Por el impulso de César Gaviria fue posible que existiera una Asamblea Nacional Constituyente que en materia franca fue una especie de gran tratado de paz que permitió la integración de una guerrilla como la del M-19. A esa Asamblea Nacional Constituyente le debemos muchas cosas buenas. El reconocimiento de los derechos civiles, muchas figuras que le crearon contrapesos al poder, la acción de tutela. También hay unas cosas que se hicieron bajo la presión de grupos criminales. Por ejemplo, la eliminación de la extradición. Que quizás si se hubiera llegado a esa decisión sin la presión del cartel de Medellín y de Pablo Escobar específicamente, pues no sería una mancha en la historia de la Asamblea Nacional Constituyente, pero existió esa presión. Eso está demostrado históricamente. César Gaviria también mostró una enorme madurez política cuando era una persona de cuarenta y pocos años y se planteó la posibilidad de que la Constituyente aprobara la reelección inmediata del presidente. Con ejemplar desprendimiento dijo a eso yo no le jalo, no lo vamos a hacer y la Constitución prohibió la reelección presidencial que después fue aprobada años después de manera fraudulenta con la compra de votos parlamentarios que hicieron posible la reelección de Álvaro Uribe. Pero esa es otra historia. Entonces, es César Gaviria que hizo cosas notables como presidente, que también hizo una... también tiene juicios históricos por lo que sucedió en su administración, la vida que lleva Pablo Escobar en la cárcel, la fuga, el apagón, lo que significó el racionamiento. Pues está compuesto, como le decía, de luces y sombras. Yo realmente creo que hay muchas cosas rescatables de ese gobierno liberal de comienzos de los años noventas y también muchas cosas reprobables en el manejo actual del Partido Liberal que debería ser más abierto y más democrático y debería escuchar más a sus bases para portarse como un partido liberal y no como un partido que en la práctica es muy conservador hoy. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho, don Mario. Vamos con don Máxrom. ¿Desde dónde se comunica, señor? Buenos días, Daniel. Un saludo caluroso para usted y toda su familia. Les hablo desde aquí, de Cartagena, Bolívar. Ah, qué bueno, señor. Atento a su comentario. Yo he estado muy pendiente a todo lo que usted nos comunica y vale la pena decir que es muy importante porque siempre nos mantiene sobre una realidad que estamos viviendo en este país como Colombia, en donde más me llama la atención en cierta forma es la información, cómo se está manejando. La mayoría de los que tienen el poder son los encargados de informar a la población. Y como tal, el pueblo tiene todo un derecho a ser informado. Y yo no discrepo, discrepo en cierta forma de lo que usted siempre nos ha comunicado sobre las... ¿Cómo es ese derecho a información? Y en donde siempre dice que nosotros somos los que tenemos que escoger qué tipo de información debemos aceptar porque sabiéndose de que mucha de la información que se está dando a nivel nacional por esos medios son unas falsas noticias. Entonces, ¿desde dónde comienza ese derecho a ser informado? Si siempre vemos de que el derecho prácticamente a informar es de los grandes medios que actualmente manejan eso aquí en Colombia y para el ciudadano de a pie, el ciudadano que no tiene cómo fácilmente estar al tanto de la realidad cuando comienza ese derecho para él ser tan informado verazmente y con verdadera información. O sea, obviamente como usted manifiesta varias veces que el poder no puede tener una información o no puede tener manejar el derecho a informar porque se puede prestar para muchas para muchos malentendidos pero debe de haber así como como existe esa información por parte de esos grandes conglomerados que evidentemente son los que manejan totalmente la oposición en Colombia debería también el Estado o el gobierno respetando su opinión tener algo para contradecir con la verdad lo que informan estos noticieros por ejemplo esta mañana viendo Noticias Caracol ellos informan de que los sindicatos están en contra de lo que dijo Petro o por la manifestación del primero de mayo si cuando la reforma porque cuando las reformas que se están en 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 curso son beneficiadas o sea son los que más se van a beneficiar los trabajadores en el caso de la reforma laboral ¿cómo va a decir Noticias Caracol de que los sindicatos están en contra de la reforma de Petro o sea esa mala información de dónde viene y obviamente los que los que están un poco por decirlo así apagado por todo lo que está pasando se siguen comiendo toda esa información o sea ¿quién le da a ellos o quién les prohíbe a ellos a que dejen de se informar ellos no tienen todo el derecho absoluto para informar de esa manera como lo hacen así como tampoco nosotros tenemos todo el derecho absoluto a a censurarlos a ellos pero debería haber algo para que para que esos conglomerados no sigan informando de tal manera como están haciendo a la población engañándolo obviamente o sea vemos personas que de pronto no nos quedamos solamente en ver lo que ellos hacen lo que ellos informan buscamos por otros medios y así podemos estar un poco al tanto de la realidad pero las otras personas en donde no llega ni siquiera un internet que fueron por ejemplo la gente de los pueblos del campo que confían en Petro confiaron en todo lo que en la campaña que él hizo y no tienen ahora cómo informarse realmente obviamente los únicos medios que tienen son la televisión y los canales nacionales que se encargan a desinformar totalmente lo que está pasando entonces en dónde comienza el derecho de esa gente y dónde termina el derecho de los conglomerados en la información señor la constitución política garantiza el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y oportuna pero lo que usted plantea es absolutamente necesario debe existir una línea de reclamación sobre 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 procesos de información que no se consideren justas y equilibrados lo que yo no creo don maestro y aprovecho la oportunidad que usted me da para reiterarlo es que el gobierno se pueda convertir en juez de cuál es la información buena y cuál es la información mala porque ninguna información que provenga en ningún gobierno en ninguna parte del mundo en ningún momento de la historia es confiable toda información proveniente de un gobierno por principio es propaganda no información está hecha para presentarla bajo la luz conveniente del gobierno que sea del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos o del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela igual con sesgos para causar efectos políticos con la información y la información es un bien público es un bien de los ciudadanos y no algo que se pueda convertir en herramienta política de un gobierno o de un conglomerado empresarial por eso en esta época en que tenemos múltiples opciones para informarnos tenemos que educarnos en saber diferenciar la información seria de la que no lo es y y y y Gracias.